Qué bueno, qué barato, siempre Siempre precios bajos, siempre Y dar es mejor que recibir Siempre precios bajos, siempre Siempre precios bajos, siempre Siempre ¡Woohoo! ¡Feliz de fiesta! Walmart, siempre precios bajos, siempre ¡Precios bajos, siempre! ¡Siempre! ¡Feliz Navidad! En Walmart, ahorras dinero, vives mejor ¡Córrele porque se acaban! ¡Mañana, otra campanada! Walmart, la neta, sí ahorras ¡San México! ¡Feliz Navidad! Ven a Juguetilandia Ven a Juguetilandia Mejoramos cualquier 3x2 Ahorras dinero, vives mejor Des Walmart, precios bajos todos los días Des Walmart, precios bajos todos los días En todo casco de regalo Walmart, precios bajos todos los días En casco de regalo Walmart, precios bajos todos los días En... Walmart de México Mujer, cuentas con nosotros Llegó el ahorro más grande de México Ganan, lo mejor del buen fin Solo está en Walmart Pesos toda la Navidad está en Walmart Uno, Walmart, precios bajos todos los días En todo Siempre encuentras todo y pagas menos Pesos, Walmart, precios bajos todos los días En todo En Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos En Walmart, si no te los llevas, te los ganan Pesos el kilo Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos Me lo llevo En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos A 69.50 pesos cada uno En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos En tienda o internet, Walmart.com.mx está para ti En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos 4 pesos el kilo en tienda o internet de Walmart siempre encuentras todo y pagas menos En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Más marcas y productos en Walmart.com.mx En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Más marcas y productos en Walmart.com.mx En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas... Cinco pesos En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos Dos En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos Pico, ya venida a San Francisco En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos Dos En tienda o en internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. En tienda o en internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Entienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Entienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Entienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Entienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Entienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. ¡Viva lo que quieras! ¡Vive mejor! 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 ¡Viva lo que quieras! ¡Viva lo que quieras! ¡Vive mejor! ¡Viva lo que quieras! ¡Viva lo que quieras!